bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hablar de algo muy importante pero muy cortito es un vídeo bastante rápido y es con relación a google fotos quien no conoce google fotos esta herramienta increíble que nos permite organizar todas nuestras fotos de manera automática tú lo configuras y automáticamente se suben a la nube todas tus fotos todos esos recuerdos que cuando tú estás de repente se me perdió el celular y entras desde una computadora o desde otro celular a tu cuenta de google ahí están todas tus fotos respaldadas todos tus vídeos es increíble esta opción pero también es cierto aquí vamos a abrir google fotos también es cierto que hay algunas fotos que de repente tomamos en nuestro dispositivo ok que no queremos que nadie vea esas fotos privadas de alguna cena de algún evento etcétera solamente son para uno ok ahora les voy a mostrar cómo archivar todas esas fotos les voy a mostrar cómo archivar todas tus fotos en esta súper aplicación google fotos lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar yo tengo aquí algunas fotos que voy a hacer el ejemplo para archivarlas estas fotos que tomé de un viaje que hice a guadalajara lo que voy a hacer es seleccionar las voy a seleccionar una solamente dejamos presionado en la foto que queremos ocultar y automáticamente se pone esa palomita ese chulito de color azul y lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas las fotos que queramos ocultar ok le vamos a dar en estas 6 7 8 9 10 11 es más vamos a dejar nada más 6 esas 6 fotos son las que yo quiero archivar ok las quiero guardar quiero que nadie las vea ya que las seleccione lo único que tenemos que hacer es tomar o presionar estos tres puntitos que tenemos aquí presionamos esos tres puntitos y vean lo que aparece automáticamente dice mover a archivo quiere decir archivar lo único que hacemos es presionarle y automáticamente las fotos ya no están las fotos ya se fueron de aquí ya no aparecen más porque ya están archivadas como vamos a saber dónde están archivadas mis fotos o cómo volver a verlas lo único que tienes que hacer es presionar las tres rayitas que están aquí arriba lo presionas y aquí te va a aparecer el segundo en la segunda opción dice archivo lo presionas y automáticamente te aparecen todas las fotos que archivaste yo ya tenía archivadas unas cuantas anteriormente por eso me aparecen también pero vean aquí tenemos las seis fotos que acabo de archivar ok así de fácil así de sencillo es como tú puedes archivar tus fotos ok o guardarlas y de igual manera yo ahorita por ejemplo ya no quiero que estén ocultas ya las quiero tener en google fotos las vuelvo a seleccionar le doy a los tres puntitos y le doy en desarchivar y automáticamente las fotos vuelven a estar donde yo las dejé así de fácil así de sencillo es como podemos activar esta función o podemos ocultar las fotos en esta súper aplicación de google fotos que en mi punto de vista es maravillosa ok espero que este vídeo les haya gustado muy cortito pero respondiendo algunas dudas que me habían externado aquí está muchísimas gracias por todo yo me despido y como siempre hasta luego